Hola a todos y todas, mi nombre es Jairos Muñoz, yo soy escritor y editor, escribo en general, hago todo lo que tenga que ver con el lenguaje y hace poco tuve la suerte de ser el editor del tomo testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. Uno comienza diciendo, tenemos que contar algo, ya eso es una estrategia narrativa, generar esa atención y un impacto. Bueno, antes que nada, quizás valga la pena recordar que el tomo está hecho de fragmentos. El tomo testimonial es un conjunto gigante de voces muy heterogéneas, desde personas que sufrieron el conflicto en carne propia, desde personas que perdieron familiares, conocidos, allegados, desde personas que hicieron parte de las fuerzas públicas o que hicieron parte de las FARC, del ELN, o de grupos paramilitares, ¿no? Son como un conjunto de miradas muy heterogéneas que más que construir un todo, terminan es construyendo aproximaciones, que lo único que tienen en común es cómo vivían en su cotidianidad dichas voces, la guerra. La guerra en Colombia no es, por ejemplo, o no fue, o no es todavía lo que uno puede llegar a ver en este momento, por ejemplo, en Ucrania, como una confrontación muy de frente, además en la capital de un país. La guerra en Colombia, de alguna manera, fue muy quieta, ¿no? Como que no... Había ciertos grupos armados, por ejemplo, que mataban, como matarían unos cazadores, muy selectivamente. Aquí y allá, la guerrilla de las FARC hacía atentados muy estratégicamente pensados, o secuestraban a determinadas personas, o se instalaban en determinados territorios, ¿no? Paz es cuando un líder social, por ejemplo, entabla por mutuo propio una serie de procesos sociales por salir adelante. Creo que el tomo testimonial, en la medida que trata, de alguna manera, de entender esa cotidianidad particular de nuestra guerra, ¿cierto? Nos está dando como una especie de aproximación muy diferente, que no se puede construir desde un todo, sino desde fragmentos. Y creo que, a su vez, el tomo se la jugó por la poesía, en el sentido de como si cada fragmentico fuese una suerte de iluminación, una especie de catalizador, algo que, de nuevo, insisto, más que contarte una verdad, te hacía conectar con esa voz desde algo particular, desde un detalle que estaba diciendo esa persona. Y eso, de alguna manera, emula lo que también hace la poesía, y es que nos da una parte para que nosotros, desde nuestra subjetividad, conectemos con dicha parte y quizás tratemos de entablar una comunicación afectiva con ese dispositivo estético. Pasa algo muy parecido con el tomo testimonial. Creo que está lleno de voces, y esas voces, a su vez, son catalizadores y experiencias que te dan como un material que te invita a seguir escuchando o a tratar también de construir algo con ellas. Siempre se supo que este tomo en particular de todo el informe, quizás no solamente era el que más iba a leer, porque, de alguna manera, es el que está más repleto de historias y menos de explicaciones, quizás, o que tiene un tono más cercano al común de la gente, justamente porque es algo muy oral, pero también se tenía claro que era quizás un dispositivo que necesitaba activarse. El tomo testimonial está pensado para ser leído en voz alta y en una suerte de ritual. Alejandro Castillejo lo llamaba lecturas rituales. Más que estar de acuerdo o no con ese nombre, sí estoy de acuerdo en que es un tomo que necesita de los demás para que las voces que están presentes en él resuenen y sean entendidas. Yo pienso que es imposible leer este libro y no querer justamente participar de ese coro de voces contando también algo particular de uno. Es muy extraño, porque lo que suscita es una escucha atenta y luego un compartir de experiencias. Me atrevo a pensar, o de hecho recomendaría, que nadie lea el tomo testimonial de pe a pa o en su totalidad. Creo que al final lo que termina generando es una sensación de sentirse muy abrumado y creo que de alguna manera eso también es sano y sincero decirlo. De alguna manera, el tomo está estructurado justamente no para que se lea entero, sino para que sea un libro de fragmentos el cual se puede abrir como escogiendo páginas al azar y seleccionar uno de esos fragmentos, leerlo y entender algo de esa experiencia que está narrando, su cotidianidad, de lo que le pasó en la guerra. Y luego uno puede llenarse de una página por acá, una página por acá, otra página por allá y tratar de leer como uno mejor pueda. Una persona cargando un arma no es suficiente para narrar lo complejo de esa vida que está cargando un arma. Eso es un momento particular de su vida. Es como si a mí me tomara una foto de mis 10 años, cuando yo tenía 10 años, y siguieran creyendo luego de 40 años que yo sigo siendo esa persona. Es apenas un fragmento de la narración de esa vida. Nosotros nos encontramos con otros momentos que complejizaban justamente la imagen de esa persona. Bueno, tuve el chance de estar en la Biblioteca de La Marichuela, en Usme, hace aproximadamente dos meses. A mí me invitaron para que hablar un poco de cómo se había construido el tomo testimonial, cuál era su estructura, cuál era su propósito. En La Marichuela fue otra ocasión más en la que pude comprobarlo. Fue muy bello encontrar cómo las personas al escuchar el tomo luego comentaban algo de su experiencia relacionada con el conflicto o simplemente relacionado con su cotidianidad. Y de alguna manera ahí era cuando el tomo terminaba resonando en las voces de los demás y encontrándose en esas experiencias que de entrada podían parecer ajenas, pero que al mismo tiempo era lo mismo. Eran experiencias de vida en cotidianidades en las que de una u otra forma, en mayor o en menor nivel, se circunscribe la violencia en diferentes capas o en diferentes heridas. Entonces pienso que quizás el objetivo era poner a resonar el tomo testimonial en una comunidad específica que también seguramente está cargada de historias y que al escuchar a los demás se sienten invitados a contar su cotidianidad y su experiencia, a compartirla conmigo que estaba escuchando ahí, pero también con sus vecinos y con las otras personas con las que suelen ir a compartir en la biblioteca. Entonces, si bien el tomo testimonial aún tiene muchas partes que son complejas de leer porque te retan como ser humano a tratar de entender cómo ciertas personas pudieron vivir algo tan complejo, cómo ciertas personas pudieron hacer o causar tanto dolor, si ya pasó por un primer filtro que fue el filtro del equipo y luego fue el filtro del editor en el que tratamos de quitar esas partes tan complejas para que el lector pudiese llegar a esas otras iluminaciones o a esas otras partes que nosotros llamamos poéticas. Ese ejercicio requería no solamente una lectura muy atenta, sino también de enfriarse a uno mismo un poco y a veces entregarse al texto. Yo también soy escritor y para editar el tomo testimonial tomé la decisión de que iba a hacer mi proyecto, como en el sentido no de que lleve mi nombre, sino que yo le iba a dedicar a él el 100% de mi capacidad creativa y yo vivo la escritura de tal forma en la que pues para mí no es un trabajo, escribo, puedo escribir todos los días de mi vida y estoy tranquilo haciéndolo y sin embargo lo complejo de emplear ese método con el tomo testimonial era que convivía con una serie de voces todos los días de mi vida que en algún punto también me iba abrumando. A veces la transcripción no necesariamente estaba relacionada con el cómo lo había dicho la persona que hablaba. Al mismo tiempo me tocaba tratar de ser una persona un poco fría que trataba de fijarse sobre todo en el valor estético de lo que estaba diciendo una persona para sugerir una serie de cortes para de alguna manera sugerir también trasponer el orden de lo que había dicho alguien o para noter la semilla de lo que me estaban diciendo. Muchas veces creo que el trabajo también era meterse en el dolor para sacar de todo ese ruido que puede generar espanto como una experiencia tan dolorosa no necesariamente nos genera empatía sino que puede generarnos repulsión justamente por lo compleja y difícil que puede llegar a ser. Entonces a veces tocaba ir a la nuez atravesar toda esa experiencia dolorosa que de alguna manera podía espantar y sacar un detalle particular en donde uno entendía que se resumía todo eso que ya se había dicho pero que no se había dicho aún y que de alguna manera era como una luz que te permitía ver más allá. Nosotros nos encontramos con una serie de historias que nos recordaron que esos monstruos también eran personas entonces más que construir una narración sobre lo que ya hemos escuchado de estas personas nos interesaba entender qué teníamos en común y cómo esa humanidad de nuevo a pesar de que estaba en medio de un conflicto armado volvía a aflorar. Hay cosas que se escaparon en el tomo testimonial justamente porque es un tomo muy ligado a la palabra escrita por ejemplo había momentos en los que las personas narraban cosas muy complejas y lo decían riéndose o momentos en los que las personas narraban algo con una incomodidad que a veces era difícil de ver en la transcripción pero sí en el audio ¿no? Yo creo que un escritor también se pregunta justamente por el cómo sucede la conversación o en el qué condiciones o qué relaciones median el que dos personas estén compartiendo experiencias y cómo lo están haciendo sobre todo pone la mirada en el cómo cómo suena una voz cómo suena un silencio cómo suena lo que no se está diciendo cómo suena el cuerpo de una persona cuando lo dice ¿no? Todo eso también hace parte del testimonio en algunos casos escuchando el testimonio yo decía quizás aquí no es un punto quizás es un dos puntos o quizás aquí hay un corte o quizás la persona se me fue a hablar de otra cosa y más bien puedo suprimir esta parte con una frase más abajito que hace como un ejercicio de elipsis o algo por el estilo entonces sí el tomo testimonial entiende que puede hacer uso justamente de un montón de herramientas retóricas que igual las venían haciendo o las venían utilizando el montón de transcriptores que siempre han existido tanto en las ciencias sociales como en el periodismo solo que quizás en este caso la gran diferencia es que esas herramientas se hicieron sobre todo con un sentido estético que pretendía construir una suerte de narración que rompiese la serie de barreras que como colombianos ya tenemos en relación con la violencia yo pienso que para convivir en este país en el día a día uno tiene que crearse una suerte de coraza para solamente salir a la calle y confiar en que va a volver y de alguna manera el tomo testimonial entiende eso y utiliza estas herramientas retóricas para tratar de romper esas barreras y que haya como una conjunción o un momento de encuentro entre esa persona que escuche y las personas que hablar BiblioRed el universo en cada espacio de lectura leer para la vida